Televisa presenta Acercarnos tanto Que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada Tú abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero